¡Qué tranquilidad! Estoy pasando unos días super perigüais en el camping Rubina Resort. Estamos haciendo un montón de actividades, pero también va bien de vez en cuando descansar. ¡Oh! Por ahí vienen mis hermanitos humanos. ¡Se acabó la tranquilidad! ¡Hola chicos! ¡Hola Lanita! ¿Me traes chuches? No, queríamos proponerte un juego muy divertido. ¿Qué juego? Podemos jugar al escondite por todo el camping. ¡Guau! ¡Qué buena idea! ¡Hola chicos! ¿Qué estáis tramando ya? A ver, a ver, que me quiero enterar. Vamos a jugar al escondite, mami. ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Al escondite? Sí, por todo el camping. ¡Anda! ¡Qué idea más buena! Pues claro que me apunto. Nosotros nos escondemos y vosotros nos tenéis que encontrar. Venga, contar hasta 450. ¿450? ¡Hasta 50! No, hasta 375. ¡Vale! ¡Vamos, Lana! ¡Uno, dos, tres! Por aquí. No, no, no. Mejor por aquí. Mejor por aquí. ¡Aventuras de la nada! 373, 374, 375. ¡No, no, no, Lana! Por ahí no. Se me ha ido por ahí. ¡Estoy teniendo un aulor! Por aquí, Lana. Por aquí, Lana. Por aquí. Ok, ok. ¡Mira! Un parque. Vamos por aquí, que sea más divertido. ¡Cógete fuerte! ¡Esto es el gimnasio! ¿Sí? Lana, ¿dónde vas tan rápida? No te van a dejar entrar. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Están ahí? No, falsa alarma. Vamos a ver si vemos algo desde aquí, Lani. ¿Crees que podría hacer un poco de bicicleta? ¡No! Los perros no hacen bicicleta. Quédate aquí, Lani. Voy a investigar. A ver si se han escondido por aquí. ¡Ah! Ahí está la piscina. ¡Uf! Si están en la piscina, imposible de reconocerlos desde aquí. Tendremos que bajar abajo. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué me vas a tirar? ¡Cógete fuerte! ¿Qué, Lani? ¿Ves algo? Solo veo gente bañándose. Pero ni rastro de ellos. Pues nada. Tendremos que seguir buscando. ¡Allá voy! ¡Han pasado por aquí, Mami! ¡Corre, corre! ¡Que estoy siguiendo su rastro! Vale, vale. ¿Ves algo, Lani? No, no veo nada. ¡Sigamos! ¿Estás segura que han pasado por aquí? Sí, sí. Creo que se han estado un buen rato. Vámonos. Aquí no están. Pueden estar en cualquier sitio. Espérame aquí fuera. Enseguida salgo. En la lavandería, no. En el supermercado, no. No están. ¡Woohoo! ¡Súbete! ¡Súbete conmigo! ¡Wow! ¡Mira qué casita nos escondemos aquí dentro! Este sitio es muy pequeño. A ver si las veo. ¿No? Vamos a jugar un rato mientras cuentan. Vale, vamos a tirarnos por el tobogán. ¡Buena idea! ¡Ahí está el miniclub. Puede que encontremos un buen escondite. Por aquí, sígueme. Aquí no, que nos vea desde fuera. Ok, ok. ¡Wow! Este sitio es chulito. Mira esto, hermanito. ¡Qué chulo! Pero se nos acaba el tiempo. ¡Wow! No te pierdas esto. ¡Oye, ven! ¡Wow! Aquí hay 100 personas. Por lo menos. Aquí nos podemos esconder. Sí, esto es súper genial para esconderse. Oye, vosotros. Este escondite ya está pillado por mi hermano y por mí. ¿Quién está hablando? No sé, pero parece que nos tendremos que buscar otro escondite. Mira, están ahí, escondidos. ¡Tororota! ¡Vámonos, corre! ¿Y si se han escondido entre los bungalows? Podría ser. Pueden estar escondidos por cualquier parte. En el miniclub no están, Lanita. Despejado. Vamos. ¡No hagas unido! ¡Asómate! A ver si ves algo. A ver... ¡Oh! ¡Despejado! ¡Vamos! Podemos escondernos en el bungalow. Buena idea. Seguro que aquí no se les ocurre buscarlo. ¡Ay, no puedo! ¡Qué dura que está la puerta! ¡Vamos, corre! Ya está, puedo, puedo, ya puedo. Vamos a darles un buen susto. Uf, ni rastro de ellos por ningún sitio. Parece que se les haya tragado la tierra. Pues no sé por dónde podemos buscar más. Tengo sed, mami. Venga, vamos al bungalow a descansar un rato y a beber un poco de agua. Sí, y a coger fuerzas para seguir buscando. Venga, que te cojo en brazos. Ya están aquí. ¡Escóndete, que te verán! ¡Sorpresa! ¿Os ha gustado nuestro escondite? ¡Qué susto que nos habéis dado! Ni imaginadnos que podríais estar aquí escondidos. Ahora os toca esconderos a vosotras, ¿eh? Yo ya tengo pensado un escondite buenísimo. ¿Eh? Amiguitos humanoides, nos encanta jugar al escondite. Y si encima es en un sitio como este, el Camping Rubina Resort, que hay de todo, pues ¿qué más se puede pedir? Si os ha gustado el vídeo de hoy, darle like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y seguidme por Instagram, que subo cosas cada día. ¡Os perriquero! Besitos y lametazos a Dara y a Kiara, a Nayar, a Dominga y a tus perritas Sofía y Amelia, a Gabi y a tu perrita Panda, a Katia y a tu gatita Ramstein, a Eizan de Pioz, a Bruce, a José y a tu perrita Duna, a Sofía y a Julieta Cárdenas, a Renata, que pronto será tu cumple, y a tu perrito Minky. ¡Hasta la próxima aventura!